En esta temporada vacacional, la Fundación Luna Crearte, en alianza con Quetzal, preparan una serie de actividades artísticas dirigidas a niños de 6 a 11 años con el fin de potencializar sus habilidades para la expresión humana. Estas vacaciones recreativas con propósito surgen como una iniciativa que se enfoca en la salud mental de los más pequeños, ofreciendo herramientas para instruir en su autoconocimiento, autoestima y sensibilidad personal y emocional, elementos claves para lograr un desarrollo óptimo. Las actividades que se van a llevar a cabo tienen ese propósito fundamental, que es el desarrollo de las habilidades sociales y para la vida del niño. Por lo tanto, todo va a partir desde las artes, todas las artes, el yoga y la meditación para poder desarrollar, digamos, todas las actividades propuestas. Entonces, dentro de estas van a haber actividades de pintura, de meditación, de psicoyoga, como también nos hemos unido a Morfo, un espacio de alimentación consciente y ellos nos van a ofrecer un taller de cocina con alimentación consciente. Las actividades se desarrollarán a partir de hoy, de lunes a viernes, hasta el 23 de diciembre. Para mayor información, los interesados pueden contactarse a los números 311-362-8637 o 315-345-4368 o acercarse a la Fundación Luna Crearte, diagonal a la Cámara de Comercio de Pasto. Tenemos la opción desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la noche. Pueden inscribirse a la mensualidad total o también por talleres o por semanas. Entonces, tenemos varios talleres, como les acabo de decir. Los invitamos a ser partícipes de todos los talleres. Tenemos jueves de yoga, martes de pintura y también hay una salida de campo, así que no se lo pierdan y aprovechen estas inscripciones.